Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información aquí en Mapuchito Noticias da cuenta de una que proviene de la localidad de Estrueder. Hoy cerca del mediodía hubo un siniestro vial que marcó la preocupación de los vecinos ya que el conductor de una Peugeot Partner perdió el control de la misma al ingresar por un camino de tierra a la localidad. De acuerdo a lo que nos comentaron, allí trabajó la gente de bomberos voluntarios, la policía, la gente de salud y lo cierto es que los bomberos que arribaron al sitio encontraron a la persona que estaba fuera del vehículo, que tenía algunas salidas de consideración. Lo cierto es que los bomberos procedieron a cumplir las tareas de rigor para estabilizarlo. La persona fue trasladada en principio hasta el hospital Luis Urizar de la localidad y posteriormente trasladado a un centro asistencial de la capital provincial donde estuvo internado por lo menos gran parte de la jornada y no tenemos información que pasa a esta altura de la noche. Con respecto al accidente en sí mismo, no se pudo tener precisiones, por lo menos con información oficial, pero algunos plantean que lo que puede haber ocurrido es que el estado del camino podría haber provocado la complicación para el conductor de esta partner que terminó lamentablemente contra esta columna y que fue hospitalizado. Repito, allí trabajan la gente de la policía de Stroeder, los bomberos voluntarios, como ocurre habitualmente, y también la gente de salud para asistir a este hombre que tuvo este siniestro vial en la localidad.